Bueno, pasamos a las preguntas de los pibes, que son más puntuales, más de estudiantes. A ver. ¿Cuántas veces recursó y qué materias? Podés decir paso igual, ¿eh? A ver. No, no, no. Estamos acá para contestar todo, así que... Dale, dale. A ver, ¿qué? De recursadas. Recursé anatomía una vez. Me acuerdo que estabas en la 3 y después en la 2. Ajá, exactamente. Sí, me acordé bien. Sí, no sé cómo te acordabas de tanto. Después, ¿qué más? Creo que... A ver, repasando los años. No, después, por suerte, no. Ah, farmacología. Farmacología también la recursa. ¿Farmaco 1 o fármaco 2? Farmaco 2. Farmaco 1 fue tipo re bien, todo hermoso, y cuando me tocó llegar a farmaco 2 y dije, eh, bueno, seguramente más de lo mismo. No, no, no. Y lo piche, bueno, así, entre acá. Y, por Dios, la vuelta que me dio a farmacología 2. ¿Dónde le hiciste la visita en la que más cátedra? Sí, creo que fue en la 3.3. Sí. Farmacología en la 3, y después la farmacología 2 en la 3. ¿Cómo te organizabas? Más o menos lo respondimos. Una rutina y despejándose. Claro. Yo, generalmente, a la mañana me tomaba el tiempo para desayunar, todo. En la época que trabajaba, dedicaba a la mañana a trabajar, y a la tarde hasta tipo 8 de la noche por ahí, estiraba con el estudio. Sí, seguí, seguí. Y después, a la nochecita, me tomaba el tiempo para descansar, preparar mi comida, ver una película, hacer, y cualquier cosa. Y siempre me tomaba tipo el domingo o un día que podía para descansar ese día completo. Tipo, no ponía alarma, nada, me despertaba a la hora que podía, no hacía nada, dedicaba mi tiempo a boludear, videojuegos, todo. No sé cómo limpió la carrera. Pero, ¿ves? Esa es la clase de cosas que digo que a veces no se ponen las piernas tipo, ay, no, está Fulonito que estudia 15 horas al día y todo. Es que nadie te cuenta. Nadie te dice. En la carrera nadie te lo va a decir. Te lo dicen después cuando ya la terminaron. Sí. Y ni siquiera. Yo creo que medicina pasa mucho por el lado más de insistir y persistir que ser el supra que va y estudia 20 horas al tocar porque se saca puros 10. Creo que pasa más por el tema de que la carrera en mucho tiempo te va a alcanzar y vos simplemente seguí. Toma tu tiempo, descansar un poquito y después seguí, seguí, seguí. Y que, o sea, esto ya lo respondiste vos, pero me gustaría que lo explayes un poco porque es una pregunta recurrente. ¿Qué onda las concurrencias? ¿Vos la aconsejás desde qué año, en dónde, tu experiencia? Un poquito ya contaste igual. Mira, de mi experiencia va mucho por el lado de que hay gente que arranca en cualquier época de la carrera. A mí me sirvió mucho. Sí, de hecho, hay muchos que arrancan en esa época ya como para ir tomando contacto con el paciente, todo. No lo veo de una manera negativa, todo lo contrario. Creo que a mí lo que me resultó muy difícil al principio de encebiología fue el tema de abordar el paciente, de acercarme, invadir el espacio personal de otra persona que está completamente expuesta, vulnerable cuando padece alguna enfermedad. Y creo que por un lado el practicantado ayuda mucho en eso. Una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Vos fuiste paciente acá en algún lugar? ¿Fuiste paciente o todavía no te tocó ser internado por algo? Internado no, pero una vez sí que por alguna razón me tocó una neumonía machaza durante la carrera y me tocó ir después a controles de la de neumonía. Ya desde el momento del diagnóstico en sí uno ya se sentía se siente muy muy solo, ¿no? Especialmente que me tocó ir solo al hospital cuando volví a casa tenía que cuidarme solo, o sea, todo eso. Y entonces como que me tocó vivir esa situación de paciente pero no estén internados por suerte. Bueno, entonces perdón que te interrumpí. Así que básicamente era una buena una buena experiencia. A mí claro, a mí me sirvió mucho desde semiología cuando yo tenía alguna base un poquito más de abocada a la práctica desde mi punto de vista. Semiología viene a ser cuarto año más o menos. Claro. Así que después hay gente que arranca en cualquier momento y la pasa bien, aprende un montón, ya entra a ciertas materias con una base práctica que ayuda bastante a entender la parte teórica. Entonces va mucho de cómo cada uno interpreta, ¿viste? Como venimos diciendo a mí lo que me sirvió fue eso. Sí, bueno, Pri, mi esposa, iba a empezar a hacer guardias ahora, pero bueno, está todo lo del COVID y bueno, pandemia, COVID, todo, pero bueno, su idea era empezar ahora. Pasamos a la siguiente. Si alguna vez pensaste en dejar la carrera y en eso pensaste que no podías, pensar en dejar nunca se me cruzó la idea, especialmente porque desde el momento que decidí que quería venir a estudiar medicina, dije no, vengo para terminarlo, no importa lo que me tome. Estaría bien claro el objetivo. Claro, me costó en muchos aspectos, sentí muchas veces que no era capaz, pero ya que estaba acá lo iba a terminar, no importaba como así que y lo conversabas cuando decís que muchas veces sentiste que no ibas a ser capaz, ¿lo conversabas con alguien o lo lo meditabas solo? No, muchas veces tenía alguien como para principalmente yo soy mucho de tomar birra y todo, así que siempre en esa oportunidad que nos juntamos a tomar una birra y ahí siempre terminaba hablando y terminaba descargando un poco de la bronca, de la situación. Creo que el hecho de comentar la situación una vez que vos ya la viviste creo que te ayuda a reflejar un poquito y pensar un poco respecto a lo que pasó. El hecho de hablar, no necesariamente esperando tomar un consejo, una sugerencia, pero creo que sí, el hecho de que te escuchen y entonces muchas veces compartiendo la situación, contando lo que me pasó, lo que estaba percibiendo, me ayudó bastante a superar esos momentos. Bueno, esta otra pregunta era una pregunta del Telegram, pero medio que es lo mismo, o sea que cuando si pusieron cuando era joven mientras estudiaba cuando era joven más tarde. Esta creo que te la mandé, ¿no? Sí, vos me la mandaste y yo dije ¿cómo sentés el viejo otra vez en 10 segundos? Bueno, yo me acuerdo que mi ayudante de anatomía tenía 27 años y para mí era un re viejo. Sí, o sea, yo pensaba uy, imagínate cuando sea médico eso va a tardar un montón o sea re grande. Y bueno, estoy acá yo con actualmente 32 años terminando la residencia, pero todavía me siento un pibe. ¿Vos no eras de octubre? No. No, de agosto. 32 cumpliste ahora recién entonces. Sí, 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 recién. Bueno, lo que trabajaste durante la carrera me dijiste que sí. Sí. Acá yo quiero hacer una aclaración porque nosotros cuando estamos en la facultad casi el 70% dice que trabaja, pero una cosa es trabajar y otra cosa es ser part-time y que te ayuden porque no es lo mismo porque hay personas que tienen que trabajar en serio. Por ejemplo, vos ahora Rada estás trabajando en serio. Vos no podrías trabajar y estudiar medicina, por ejemplo, ahora. No, especialmente considerando la manera y el tiempo que yo yo, Rada, particularmente necesito sentarme y hacer las cosas y puedo sentarme estudiar todo. No sé si en el contexto de actuar lo podría, pero como siempre cada persona es un mundo y hay gente que sí lo hace y lo lleva re bien, pero va mucho de cada persona. Del trabajo, de tu situación. Yo me acuerdo que el primer año yo trabajaba de noche en un call center de una aseguradora y me pagaban re bien porque trabajaba los feriados y de noche, o sea, el sueldo era muy bueno y yo podía y con ese sueldo yo me mantenía tranquilamente, ahorraba. Pero ahora el mismo trabajo yo no podría ni siquiera pagar un alquiler y sería el mismo trabajo. la situación del país ya cambió. Esas circunstancias que te exceden inclusive. Bueno, esta pregunta vos me dijiste que no tenías problemas que te la haga. ¿Qué onda tu sueldo y si tienes varios empleos a la vez o cómo se mantiene, cómo es la vida? Bueno, justo lo que estábamos hablando recién del trabajo médico. Mira, una cosa cierta, si vos te metés a una residencia, arrancás una especialidad, el sueldo no es de los mejores pago de una residencia. Hoy por hoy estamos hablando obviamente cómo va a quedar grabado, pongamos fecha, ahora en octubre, del 2020, ahora en octubre, con mi antigüedad en la residencia, o sea, mientras van pasando los años, te van aumentando el sueldo, hoy por la residencia me pagas 54 mil pesos al mes y tengo más de un empleo, la residencia te da la oportunidad en el último año de tener un día libre domingos y aparte tenés un día libre durante la semana justamente para que la gente que está allá en el último año tenga la posibilidad de ir enganchando algo, algún trabajo y todo. Entonces, actualmente, aparte de la residencia, yo trabajo los domingos y trabajo en mi día libre y actualmente eso me rinde un poquito más de plata que me da entre los dos trabajos que hago que son 12 horas de guardia en cada uno de los lugares me rinde un sueldo equivalente al de la residencia. O sea que vos llegas a... O sea, primero, un residente de primer año no puede hacer esa vida de hacer guardia después. Eso primero. No. Es casi... Imposible. Primero y segundo es imposible. Yo te diría que ninguna residencia, salvo por ahí, no sé si vos sabes alguna, pero yo creo que patología quizás pueda llegar a ser pero de otra cosa, no de patología. estaría guardia de la residencia. Exacto. Y un residente de primer año, ¿cuánto más o menos? O sea, ¿cuánto más o menos? Hoy un residente de primer año estaría, si bien me acuerdo, estaría 42, 44 mil pesos. y un médico por ejemplo, un emergentólogo con algún tipo de posgrado ya con 10 años de experiencia, ¿más o menos cuánto estaría ganando hoy en día? Haciendo un... Depende mucho, claro, depende mucho de la guardia que hace, el lugar que lo hace. Tengo colegas que están trabajando en otras provincias que le pagan por un cargo de 36 horas semanales, le pagan 80 mil pesos. Tengo colegas que trabajan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires que le pagan por un cargo de... las mismas 36 horas semanales, le pagan por guardia, o sea, las 24 horas, le terminan pagando 15 mil pesos, lo que sería una diferencia tremenda, o sea, 15 mil pesos a la semana, o sea que, por ejemplo, si vos haces tu carrera, ahora terminás tu residencia, en 7, 8 o 10 años te ves ganando si quedas actualizándote y viendo un buen trabajito y no sé qué, llegas a duplicar el sueldo que estás ganando ahora o el 50%, o sea, llegando en pesos de ahora llegás a 150 o 200 puedes llegar? Claro, puedes llegar a 150, 200 puedes llegar. Que no es poco, pero tenés que trabajar mucho. Sí, ese es el tema, vos tenés que obviamente trabajar un montón, eso implica dormir afuera de tu casa, estar predispuesto a cubrir feciados o fines de semana, o sea, todo obviamente siempre depende de la parte que tan lejos estás dispuesto a ir o a qué tipo de vida querés tener. En mi caso, de guardia querés llevar, o sea, exactamente, vos podés manejar tus tiempos, pero obviamente depende de qué estilo de vida querés llevar, ¿no? Y vos ya me dijiste que Bergento siempre fue lo que quisiste, pero ¿en algún momento pensaste en otra residencia? como complementaria, digamos, de ese término de esta y puedo llegar a ser otra. Mira, como residencia, no sé si arrancaría otra residencia, lo que sí, muchos cursos de posgrado que creo que se complementarían, principalmente parte de cardiología que es sumamente interesante, la parte de imágenes, principalmente todo lo que es ecografía también, hay un montón de oportunidades para emergentólogos, después la parte prehospitalaria, la parte de transporte aeromédico, todo eso son cursos que muchos emergentólogos se están dedicando y que particularmente tienen un mercado bastante interesante. Mirá que interesante, no había pensado, pero claro, tenés el que está arriba de la ambulancia del helicóptero, digamos. Claro, hoy por hoy están priorizando esa especialidad dentro de lo que es el transporte de pacientes críticos, todo eso. ¿Son muy caros los posgrados de tu área? Sí, son bastante caros, creo que por lo general viene siguiendo la tendencia de todos los posgrados de otros lados, creo que se manejan más o menos con los mismos valores. estoy hablando de cursos que van entre 100 mil pesos a 150 o sea, con una carga horaria de cuántas horas me estás diciendo, ponele. Justamente hoy había visto uno que era de atención prehospitalaria, que era un posgrado de atención prehospitalaria, que te daba creo que 400 horas o algo así, era bastante lo que daba en horas, pero obviamente tenía su precio que rondaba los 200 mil. Y el ámbito de la, bueno, siempre pensaste en lo asistencial, digamos. Claro, siempre pensé en lo asistencial, obviamente nunca descarté la posibilidad por ejemplo, la parte de emergentología tiene una posibilidad de estar abocado a la parte de la administración hospitalaria, especialmente la administración en guardias, pero nunca fue mucho lo que me interesó. ¿Y tiene alguna vertiente, algo tecnológico? ¿En relación a qué vos decís? No sé, no sé alguna, no sé, no se me ocurre, pero por ejemplo, cuando dijiste ecografía, algo más abocado a ese tipo de otra cosa como esas. Claro, de hecho, la parte de ecografía es algo que me viene llamando bastante la atención porque con los aparatos actuales y aparte de la posibilidad de los ecógrafos que son esos del tamaño celular, te dan posibilidad de hacer diagnósticos tremendos al lado del paciente que te entra en el shock room. Y esa es una posibilidad muy interesante con justamente empleando la tecnología que te da una facilidad tremenda y con muy poco espacio y con un manejo mucho más fácil de los pacientes. hay un chileno que yo lo sigo desde hace muchos años que te lo voy a mandar después que es un capo ahora me hiciste acordar que es de emergentología que no me acuerdo pero lo sigo en twitter a ver si lo tengo lo tengo que tener en la lista viste que en twitter podes tener listas a ver si lo tengo a mano miembros se llama acá está este es donde él trabaja se llama MUE mirá la pantalla es este grupo que hacen capacitaciones es este pero es urgencias y emergencias que a mi criterio son muy buenos fíjate después si querés se llama ah y me sigue no me había dado cuenta que me sigue MUE 14 se llama y el tipo ahora te digo el nombre si si obvio bueno volverías a estudiar medicina me imagino que si si totalmente siempre